No cayó bien en el gobierno la comparación que hizo el presidente del Consejo Regional en su cuenta pública cuando dijo que en el 2017 habían aprobado proyectos por 452 mil millones de pesos y que este año el monto era solo de 36 mil millones. En el gobierno aseguran que en el CORE se equivocaron al analizar los datos y no se trata de un error menor. Son del orden de los 340 mil millones que se corrió ahí la cifra en la cual se incurrió en este error. Que es por una iniciativa en particular, pero además cuando uno realiza ya más detalle las cifras ahí que llegan a esos totales hay algunas impresiones que están colocadas dos veces. De esa forma la abismante diferencia que hizo notar el presidente del Consejo no sería tan grande. Peñalillo reconoce que la inversión este año es menor y lo explica diciendo que recibieron el gobierno con la mayor parte de los recursos ya comprometidos para invertir. Destaca además la eficiencia del gasto de la actual administración. Critica el error del Consejo Regional y el uso político de las cifras. Lo mínimo que uno puede esperar en una cuenta pública es que la información que ahí se entregue sea muy prolija, muy detallada, muy cuidadosa. Esas mismas cifras han servido para que algunos consejeros regionales, a mi entender, traten de hacer un aprovechamiento político, haciendo declaraciones en medios de prensa en los cuales señalan que efectivamente es muy mala la situación de inversiones en la región al hacer estas comparaciones, insisto, con cifras que son muy erróneas. En el Consejo Regional analizaban esta tarde el episodio que pone en entredicho su cuenta pública. Se reconoce que hubo un error en las cuentas. El tema se produjo como un error en una planilla que no fue corregida en su momento y cuando se hace, digamos, en la cuenta pública, entonces en el fondo se ve la planilla Excel y se explica eso y ahí hay un error obviamente en la planilla. Ahora, el tema, digamos, del error también es un error, un error importante, pero hay que considerar que aquí el problema de fondo no es si hubo un error en cálculo. Lo que importa es efectivamente que sí es efectivo que haya una reducción comparativa, digamos, con el gasto, digamos, en el mismo periodo del año anterior, al gasto en el periodo de este año. Recién este jueves habría un pronunciamiento del CORE y de su presidente. Trascendió además que el secretario del Consejo dejaría su cargo a disposición del Consejo.